8 con 41 minutos y aquí también estamos, se nos cerró ahí nuevamente el Facebook, pero ya estamos de nuevo, por lo tanto viajamos con el grupo Tonatiuh, en ese instante disfrutamos música en vivo. ¡Gracias! 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 Tonatiuh en vivo, el grupo Tonatiuh, parece que se les quedó un integrante pero aquí están con nosotros. Nosotros, ni más ni menos que Eddie Orantes, encargado de ejecución de Vientos y Cuerdas. Francisco Jiménez, percusionista y efectos. Juan Carlos Miguel, Vientos y Cuerdas. Bueno, este grupo, Tonatiuh, que por cierto está integrado por miembros que también forman parte de otros grupos musicales, de otros proyectos culturales. Bienvenidos al Espectro Musical. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que siempre es un honor y un placer estar acá en la YSUCA. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de este programa, El Espectro Musical. Gracias Martín por la invitación, la verdad que estamos muy contentos. Una noche muy bonita, inicio del fin de semana, con muy buena música a cargo de la música de Vientos, de Cuerdas, la percusión, la música latinoamericana. Eddie, ¿verdad? Eddie. Eddie, estamos hablando entonces con Juan Carlos Miguel. Sí, así es. Juan Carlos Miguel, o Eddie o Francisco, ¿en qué consiste este proyecto denominado Tonatiuh? Bueno, el concepto inicia hace muchísimos años en un lugar llamado Panchimalco, cuando teníamos aproximadamente unos 37 integrantes de un grupo de reflexión espiritual indígena. Entonces, ahí surge el deseo de crear un grupo musical, el cual se le denominó Tonatiuh. Entonces, los integrantes todavía éramos dos, el tercero no lo habíamos conocido. Y luego nos encontramos en el camino y trenzamos la vida. Y al trenzarla, pues, se consolidó creatividad. El grupo generalmente no busca copiar ni quedar bien con algo o con alguien, sino que hacer algo nuevo, regalar algo nuevo. Siempre regalamos algo nuevo. Y precisamente por eso, pues, se creó un proyecto y el proyecto era Nahualismo. Entonces, por eso es que se vi parte y cuando nosotros tocamos Nahualismo, el grupo se convierte en Chimali, cero cuerdas. En la actualidad estamos con las cuerdas aceptadas. Entonces, en ese caso, pues, se transforma solo en creatividad. Hay más capacidad de pensar, de extender el pensamiento y hacer que el mundo se contagie de esta elevación. Bueno, el propósito de formar este proyecto, ya decía, por ejemplo, se dedicaban a hacer una reflexión musical y espiritual indígena. Sí, es una reflexión que se le permite a más que toda la juventud. La juventud es la que en la actualidad, pues, se encuentra en una vorágine, en una vorágine de tormento de globalización. Entonces, por la globalización se escapan a ahogar en un mundo de Coca-Cola, en un mundo de marcas de toda clase. Entonces, nos enmarca todo y el ritmo de la juventud se pierde y se ahoga. Entonces, la juventud de hoy no está viendo qué más viene en el futuro ni qué hay en el pasado. Solo se mantiene repitiendo exactamente lo que dice la radio, lo que dice la televisión, lo que ordena Madre Internet o la Grandiosa Internet. Podríamos decir que no hay nada, digamos, que venga de nuestra propia cultura, no hay nada nativo de lo nuestro. Exactamente. Si usted compara el término cipote, recordamos, por ejemplo, ¿verdad?, que los cipotes eran aquellos niños diablillos que sabían todo antes de que se los dijeran. Conocían antes de que los llevara a conocer. Pero en la actualidad los niños son niños digitales. Piensan digitalmente, actúan digitalmente. Incluso hay cosas que tratan de moverla con los dedos y se les olvida que ya no es digital la vida real. Entonces, y ante ese atropello del conocimiento ancestral, entonces nos damos cuenta de que no tenemos hipótesis. Entonces ya son niños digitales, es una nueva época, nueva era. Entonces está quedando lacerado, erosionado todo lo que es el nombre Cuscatán. Entonces, precisamente el grupo surge con la intención de despertar uno por uno de los niños, uno por uno de los muchachos, una por una de las muchachas, enseñarle cuán grande es la labor y cuán grande es el camino y que disfrute el sabor del pasado. ¿Los temas que ejecuta este grupo son temas originales o...? Algunos no son originales, otros sí son originales. Otros son personajes que nos admiraron mucho, como el grupo Xaviandina nos admira muchísimo, el grupo Carcas, maravilloso, porque tienen el mismo pensamiento de nosotros. Y por eso a veces replicamos la música de ellos, porque lo hable pues lo que hacen, todo lo que hacen no lo copian. Entonces eso es mágico para nosotros. Vamos a disfrutar otro tema entonces, y es el grupo Tonatiuh, originarios de este grupo de Panchimalco. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Ojos Azules. Un tema suramericano. ¡Extra vez, el tipo de tal tipo de sal Fuerza!